Sabes No voy a volver a buscarte nunca más Y voy a aprender a vivir sin ti Y ya verás Que te olvidaré, no te extrañaré Que no lloraré, ni te escribiré jamás Sabes Me voy a ir muy lejos de ti para olvidar Que un día te conocí, que me hiciste llorar Y me extrañarás, porque no hallarás Que te dé el amor como yo jamás Y ya no más Ya no voy a creer en lo que me digas nunca más Ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das He sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Y ya no más Ya no voy a entregar el cariño que me queda nadie más Es mejor estar solo que contigo, eso lo puedo jurar Me dejaste sangrando y herido que no te quiero ver más Nunca más Jamás Sabes Me voy a ir muy lejos de ti para olvidar Que un día te conocí, que un día te conocí, que me hiciste llorar Y me extrañarás, porque no hallarás Gente del amor como yo jamás Y ya no más Ya no voy a creer en lo que me digas nunca más Ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das He sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Y ya no más Y ya no más Ya no voy a entregar el cariño que me queda nadie más Es mejor estar solo que contigo, eso lo puedo jurar Me dejaste sangrando y herido que no te quiero ver más Nunca más Nunca más ¡Suscríbete al canal!